Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Engine, experto preparador de impuestos, maestría en contabilidad y administración de negocios. El tema de hoy, ¿cómo incorporar en el estado de la Florida? Aquí vamos a ver cómo usted puede formar un negocio simple, puede tener una Limited Liability Company o puede formar una corporación. Ponga atención a estos conceptos iniciales para que usted pueda decidir el tipo de entidad con el cual usted comenzará su negocio. No se pierda, quédese hasta el final de este video para que el aprendizaje sea completo. No olvide darle un me gusta y suscribirse a este canal. Aquí comenzamos. Para iniciar un negocio, la parte más importante es elegir el tipo de entidad legal en la cual usted va a establecer y fijar los parámetros de funcionamiento. Una entidad tiene ambos lados, impuestos y responsabilidad. Cada forma de negocios tiene sus pros y sus contras. Cada contribuyente debe calcular el ingreso imponible en un año fiscal, siendo el más común el año calendario. Cada contribuyente debe usar un sistema de contabilidad preciso, un conjunto de reglas para determinar cuándo y qué manera usar para reportar ingresos y gastos. Los métodos más comunes son de efectivo y de acumulación. Los diversos tipos de entidades de negocios incluyen los siguientes. Sole Proprietorship, el empleado por cuenta propia. Sociedades, partnership. Fideicomisos y patrimonios. Corporaciones S y también conocidas como Corporaciones del Subcapítulo S. y las Corporaciones Regulares, también llamadas Corporaciones C. Compañías de responsabilidad limitada, organizaciones exentas y granjas. La selección de entidad tiene que ser muy minuciosa. Cuando el contribuyente decide comenzar un negocio, debe decidir primero el tipo de negocio que necesita para comenzar, el cual podría ser un propietario único, Sole Proprietorship, una sociedad o una compañía de responsabilidad limitada. La forma o naturaleza del negocio determina el tipo de impuesto a la renta que pagará, así como el tipo de formularios de declaración que se deben presentar. Los tipos más comunes de negocios son los Sole Proprietorship, las Corporaciones y las Corporaciones S. Las compañías de responsabilidad limitada constituyen formas relativamente nuevas de negocios que están permitidas por los estatutos de los estados. Las consideraciones legales y fiscales que se toman en cuenta en la selección de una estructura de cada negocio son importantes. Así, el propietario único, el Sole Proprietorship, el empleado por cuenta propia, es un negocio no incorporado, que es propiedad del individuo. El negocio no es una entidad separada de su propietario. Sus pasivos son pasivos personales y el propietario asume el riesgo del negocio por ser los activos que posee, ya sea que se utilice o no en el negocio. Los propietarios únicos reportan ganancias o pérdidas en el anexo C, ganancias o pérdidas de un negocio. O para agricultores también se puede utilizar el anexo F. Las ganancias y pérdidas de una agricultura o de un negocio tienen que ser $400 dólares o más para estar sujetos al impuesto del trabajo por cuenta propia, y se reporta en el anexo SE, Self-Employment Tax. Las sociedades y empresas conjuntas calificadas, como por ejemplo los Partnership y Qualified Joint Venture, son sociedades de relación entre dos o más personas que se unen para llevar a cabo un comercio o un negocio. El Código de Rentas Internas describe una sociedad como un sindicato, grupo, agrupación, empresa conjunta u organización no incorporada a través de la cual se lleva a cabo cualquier negocio, operación financiera o empresa de riesgo que no es a efectos de impuesto federal sobre la renta. Una corporación, un fideicomiso o patrimonio. States and Trust. Las empresas conjuntas, los Qualified Joint Venture, para los fines de esta disposición se incluye sólo a las empresas que son propiedad y están operadas por los cónyuges como propietarios, y no a nombre de una entidad legal estatal, incluida la Compañía de Responsabilidad General o Limitada, LLC. Los Disregard Entities que no son ignoradas para los impuestos al empleo y al consumo Estos Disregard Entities, incluidas las compañías de responsabilidad limitada, LLC, de un solo miembro que no son consideradas independientes de sus propietarios, deben presentar ciertas declaraciones de impuestos especializadas utilizando el nombre y el número federal EIN de la Disregard Entity en lugar del nombre del propietario. Este requisito de presentación para las Disregard Entities también se aplica a las declaraciones de impuestos del empleo efectivas para los salarios pagados desde el 2009. Las Disregard Entities que anteriormente no necesitaban un número federal, ahora deben obtener uno para el pago y la declaración de impuestos en IRS.gov. Una sociedad debe presentar una declaración de información anual para reportar sus ingresos, deducciones, ganancias y pérdidas de la operación del negocio. Pero la sociedad no paga impuestos sobre la renta. En cambio, la sociedad transfiere sus ganancias o pérdidas a los socios. Cada socio incluye su parte de los artículos de la sociedad en su declaración de impuestos. La sociedad presenta una declaración de información en el formulario 1065, declaración de los Estados Unidos sobre los ingresos de la sociedad, y cada uno recibe un anexo K1, formulario 1065, de participación de los ingresos, deducciones y créditos del socio que muestra su parte asignable en los ingresos o pérdidas. En cambio, en los estados de propiedad comunitaria, los cónyugos que poseen la totalidad de un negocio no incorporado como la propiedad comunitaria, según las leyes de propiedad del Estado, pueden tratar a su negocio como sole proprietorship o como sociedad. Los cónyugos deben presentar el formulario 1065 para tratar a la entidad como una sociedad o los anexos C o F a nombre de una persona que trata la entidad como sole proprietorship. Después de la elección inicial, un cambio en los informes es una conversión de entidad, para propósitos de los impuestos federales. Y es así que tenemos a las corporaciones. Una corporación se define como una entidad legal o estructura creada bajo la autoridad de las leyes de un Estado, que consiste en una persona o grupo de personas que se convierten en accionistas. La existencia de la entidad se considera separada y distinta de los miembros. Dado que una corporación es una entidad por derecho propio, es responsable en sus propias deudas y obligaciones. Al formar una corporación, los posibles accionistas transfieren dinero, propiedad o ambos para el capital de la corporación. El beneficio de una corporación se graba a la corporación cuando se gana y cuando se graba a los accionistas cuando se distribuyen como dividendos. Aquí existe la doble tributación. Sin embargo, los accionistas no pueden deducir ninguna pérdida de la corporación en sus taxes personales. La corporación paga impuestos sobre el 21% de sus beneficios. La tributación como corporación se aplica a los siguientes negocios formados después de 1996. Un negocio formado bajo la ley federal o estatal, que se refiere a este como una corporación, cuerpo corporativo o cuerpo político. Un negocio formado bajo la ley estatal, que se refiere a este como una sociedad anónima. Una compañía de seguros, ciertos bancos, una empresa de propiedad total de un gobierno estatal o local. Un gobierno específicamente requerido para presentar como una corporación por el código de rentas internas. Ciertas empresas extranjeras, cualquier otro negocio que decida presentar como una corporación. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, que presenta el formulario 8832, elección de clasificación de entidad. La corporación S, una corporación nacional elegible para evitar la doble tributación, una vez que la corporación, y nuevamente a los accionistas. Al elegir ser tratada como una corporación S, las corporaciones S son corporaciones que eligen pasar ingresos, pérdidas, deducciones y créditos corporativos a sus accionistas. Para propósitos de impuestos federales. Los accionistas de una corporación S informan el flujo de ingresos y pérdidas en sus declaraciones de impuestos personales y son evaluados según sus tasas de impuestos a la renta individual. Esto permite a las corporaciones S evitar la doble tributación sobre los ingresos corporativos. En general, una corporación S está exenta del impuesto federal sobre la renta, que no sea el impuesto sobre ciertas ganancias de capital e ingresos pasivos. Una corporación que cumpla con los siguientes requisitos y pruebas puede elegir el estado de corporación S. Ponga atención. Es una corporación nacional o entidad nacional elegible para optar por el estado de la corporación, que presenta de manera oportuna el formulario 2553, elección de una pequeña corporación de negocio y cumple con las siguientes pruebas. No tiene más de 100 accionistas. Los preparadores de declaraciones de impuestos deben tratar a un individuo y su cónyuge como un accionista y a todos los miembros de una familia y sus propiedades como un accionista para esta prueba. La corporación tiene solo individuos, patrimonios, ciertas organizaciones exentas o ciertos fideicomisos como accionistas. Las compañías de responsabilidad limitada, Limited Liability Companies, LLC, una compañía de esta es tratada por la ley estatal bajo la presentación de los artículos de organización como una LLC. A diferencia de una sociedad, ninguno de los miembros de una LLC es personalmente responsable de sus deudas. Una LLC puede ser clasificada para propósitos del impuesto a la renta federal como una sociedad, una corporación o un disregard entity. Una LLC nacional, a menos que tenga dos miembros que no presenten el formulario 8832, se clasifica como una sociedad para propósitos del impuesto federal sobre la renta. Las LLC están predeterminadas al tratamiento fiscal como sociedades, es decir, punishing. Suscríbase al canal, ya ve que está aprendiendo. Aunque la compañía de responsabilidad limitada, LLC, ha sido un formato comercial que se remonta solamente a 1970 y desde 1988, cuando el IRS determinó que trataría a las LLC, Limited Liability Companies, calificadas como sociedades con fines fiscales. El formato de la compañía de responsabilidad limitada ha proliferado enormemente. Los 50 estados y el Distrito de Colombia han aprobado leyes que permiten a las LLC y a una cantidad de las LLC que continúan creciendo. Al igual que como una corporación para operar una LLC, permite que una LLC evite la responsabilidad ilimitada. También tenemos que tomar en cuenta a las single member LLC de un solo miembro. Las características son las siguientes. Un single member puede utilizar el formulario 8832 para ser grabado como corporación. Si reúne los requisitos, puede presentar el formulario 2553 para ser grabada como una corporación S. Ser grabado por defecto una disregard entity. Si el único miembro es un individuo, a la LLC se le grabará como un sole proprietorship. Si el único miembro de esta entidad comercial, la LLC será grabada como una división de la corporación. Una LLC de múltiples miembros, que también puede presentar el formulario 8832, puede ser grabada como corporación. Y si califica igualmente, puede ser grabada como corporación S. Sin embargo, se graba por defecto como sociedad en la forma 1065. Cualquiera de las elecciones antes mencionadas va a durar un periodo de 60 meses. Ese es el Month Limitation Rule, cuando la entidad elegible realiza una elección para cambiar su clasificación por defecto. No puede regresar sin permiso del IRS y luego que se reclasifique, esta reclasificación volverá a durar 60 meses más y la elección fue efectiva a la fecha de la formación. Bien, ahora vamos a ver la parte importante. Ahora que usted ha revisado y ya sabe el tipo de entidad que puede tener, vamos a ir al Departamento de Estado. Y en el Departamento de Estado vamos a aprender cómo debemos constituir un DBA, un Fictitious Name. Bien, porque vamos a empezar desde la parte más sencilla, el Sole Proprietorship. Pese a que un Sole Proprietorship, sin necesidad de hacer ninguna inscripción o constitución en el Estado, ya puede trabajar. Sea este que tiene su seguro social o que puede operar con su número ITIN. Y el reporte se lo hace en el anexo C, en el Schedule C, que está dentro de la forma 1040. Le esperamos en el siguiente video. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para usted. Muchas gracias.